El futbolista mexicano carece de voz para evitar situaciones como la que se dio en la regla 18, señaló el defensa de la selección mexicana Rafael Márquez, quien además consideró que hay miedo entre los jugadores. La asamblea de dueños le dio el visto bueno a la regla 18, la cual permite a los equipos de la Liga MX inscribir cualquier cantidad de extranjeros, con la única condición de solo registrar a 10 para un partido a cambio de 8 nacionales. Márquez admitió que no hay voz ni voto para el jugador mexicano, que hay miedo para el monopolio, situación que le resulta triste, pero es una realidad, y que por esa razón el fútbol está como está. Además, el deportista señaló que deberían tomar como ejemplo al Club Barcelona, que trabaja muy fuerte en fuerzas básicas y en algún momento fue base de la selección de España campeona del mundo. Asimismo explicó que ya tomada esta determinación, se debe procurar contratar a jugadores foráneos de calidad, quienes exijan al mexicano, ya que eso les ayudaría a crecer. Notimex.